Muy buenas amigos de YouTube, espero que estén muy bien. Yo soy William H. y pues aquí estamos de regreso con God of War Ascension. Sin mejorar, en modo titán. Por ejemplo, aquí nos quedamos. Un poquito antes de ir a la isla de Delos. Bueno, creo que este cofre ya lo había agarrado en el video pasado, pero pues... No se guardó ahí, no se guardó muy bien. Así que... Como les dije, cuando nos subamos al barco va a empezar una escena. ¿Aquí qué hay? El capitán del puerto de Krisa, capturado de la sanguinaria isla de Delostrigones, este gigante domado guía las embarcaciones que entran y salen de la cueva que alberga el puerto de Krisa. ¡Uh! ¿Hay nada más? Parece que no. Vámonos de aquí entonces. Vámonos, vámonos. Aquí hay una carta. Carta de la esposa de un marinero. Ansío regresar contigo y con nuestro hijo. Desde el ataque y la destrucción del acueducto, el camino a Krisa se ha tornado difícil. Espero que estén bien. No creo que haya regresado. ¿Y aquí qué pedo? ¿Se supone que debería haber algo? Pero no hay nada. Bájate, Kratos, bájate. Y bueno, pues hay dos cofres blancos. Que obviamente no podemos agarrar. Yo voy a subirle para que escuchen la escena. Solo un cobarde se oculta de sí mismo, orcos. Sabes que soy una de las furias que forjó tu vínculo. Me habrías matado antes de dejarme hablar siquiera. ¡Habla entonces! ¿Qué te impulsó a traicionar a los tuyos? Fuiste tú, Espartano. La injusticia de tu juramento me hizo dudar de ellos. ¿Es posible que después de tanto sufrimiento aún no comprendas por qué fuiste elegido? ¿Por qué Ares te necesitaba? ¿Por qué aún te necesita? Habla con claridad. Ah, Kratos. El dios de la guerra ha estado conspirando durante años. Nací de la unión del dios de la guerra y la furia reina. ¡Ey cabrón! De la cólera y la locura, Ares anhelaba concebir al guerrero perfecto. Pero solo fui una desilusión para él. Mis madres fueron quienes se apiadaron de mí. Me asignaron la tarea de custodiar los flamentos. Aunque mi carga era enorme, estaba decidido a servir a quienes decían que me amaban. Pero fuiste tú, Kratos. Fue la última tarea de tu lazo la que me hizo cuestionar las acciones de mi familia. Pedí consejos a Aletia. Fue ella quien me reveló la conspiración de Ares para destronar a Zeus. Pero él necesitaba al guerrero perfecto. Ares te moldeó para que derribaras los mismísimos muros del Olimpo. Al final funcionó. Ares, destruye a mis enemigos y mi vida será tuya. Para que estuvieras en deuda solo con él, Ares ideó con mis madres tres tareas de sangre. Derramar la sangre de tus enemigos. ¡Chungo a su madre! La sangre de los inocentes. La sangre de los... ¡El pasado es el pasado, Orgos! ¡Un pasado que buscas rectificar! Y lo lograré sin la ayuda de una furia. Y bueno, pues aquí es ya donde les decía que... Vamos a volver al punto donde lo dejamos el inicio del juego. Cuando Kratos mata a Meguera. Al contemplar la gema... A ver... Kratos se dio cuenta de que todo lo que tenía que hacer era enfrentarse a las fuerzas que carcomían su mente. Creo que aparece un cerbero. Con sus pensamientos... Ni me acordaba. El guerrero concentró su ira en las furias restantes y en la derrota total de ellas. Güey, güey. Este pinche cabrón que es de los que me caga. ¡Uh! ¡Toma, perro! ¡Toma! Aquí podemos... ¡Eh, güey! ¡Toma! ¡Ay, cabrón! ¡Toma, pinche perro! ¡Ay, cabrón! ¡Ay! Ok, aquí cuidado. ¡Vamos a su madre! ¡Uh! ¡Vamos a usarla aquí una vez! ¡Su madre! ¡Cuántos enemigos salen! ¡Ay! ¡A la madre, penitas! ¡Ay, me atoré! Pensé que me había atorado ahí. ¡Otra vez, no mames! ¡Venga, su madre para abajo! ¡Toma bien! Aquí es lo que les decía que podemos hacer. ¡Ay! ¡Ay! Igual aquí también creo que podemos tumbar al... ¡Ay! ¡Al servero! ¡No, no, no, no! ¡Ay, pinche gratos! Aquí va a venir. ¡Ay, casi me pega la madre! ¡Ay, güey! ¡Toma! 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 ¡Pégame, pégame! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Casi me pega! Ok, aquí va a venir. Ok, aquí va a venir. Lo voy a hacer con que aparezca aquí. ¡Toma! Aquí no la vamos a agarrar. La vamos a pegar, no mames. ¡Uy! Este perro nos esquiva todo. Y ahí se puede caer. Vamos a ver si se lo logramos. No, no lo logramos. Y listo. ¡Vámonos, vente! Pero una vez sí logré, sí logré tumbarlo. ¡Ay, me quedo! ¡Adiós! ¿Cabrón estos enemigos qué? ¡Qué poquita vida tienen, se me hace! ¡Adiós! Ahorita, mientras grabo esto, lo estoy grabando el mismo día que lo subí, jueves. Y, pues, para los que no saben, yo soy de Culiacán. Y ahorita está un culiacanazo. O sea, lo que ya había pasado cuando agarraron al hijo de un narco. Oye, así el nombre. Lo que ya ha pasado hace unos años, pues, ahorita está pasando otra vez. Básicamente, balaceras. A ver. A mezclar tos. Una nota de la escriba del Hecatonquero. Me estoy acostumbrando a su locura. Ares le pidió consejos a la furia de Alecto. Son tandas almadas con su hijo. El dolor de orcos hace eco en mi cámara. Pobre Aercos. Orcos, perdón. ¿Ya no había nada más? No. Bueno, aquí. Vamos para acá. No había nada por acá. No. Aquí no me acuerdo qué sigue. A una escena. Ni me acordaba de esto. Sí, sí me acordaba de la escena, pero no que era aquí. Cuando eras solo un muchacho, vi las señales. Ni siquiera la pérdida de tu hermano hizo que te desviaras de tu objetivo. La tragedia solo te hizo mejor. Refinaste tus habilidades. Y ahora, Kratos, has cumplido con tu promesa de grandeza. Has servido con honor. Nos diste la gloria a todos. ¡Ay, cabrón! Tienes ganado tu lugar entre nosotros, como el más grande de todos los generales que Esparta ha conocido. ¡Pura madre! ¡Esto es Esparta! ¡Su madre! Entonces, hay algo que valoras más que la ambición. Claro. Y esa no es la última vez que le pega una patada espartana a Tisiphone. O sea, ella se llama Tisiphone. Y bueno, igual. Aquí me acuerdo que aparecen dos enemigos que son como como verdes que nos dieron veneno. Aquí no sé si agarrar esto. Bueno, no. Lo voy a hacer así. ¡Oh, no! A ver si puedo regresarme. Porque creo que ya no me deja ya no me deja salir de aquí. A ver. Ok, sí, sí, sí. Sí, porque creo que ya no se abre esa puerta. Entonces, pues de una vez lo voy a agarrar. Igual aquí no dan un artefacto, creo. Sí, aquí está. El manto de Orcos utilizado por Orcos cuando era torturado y apresado por ir en contra de su madre con el oráculo Aletella. O sea, que también fue encarcelado él. Y torturado. Ahí viene, ahí viene. ¡Perra! ¡Ah! Pensé que todo ya... ¿Ya no me hace daño o qué? ¡Ay, sí, sí, me hace daño! No mames. No mames. Vámonos, vámonos, vámonos. Por acá, perra. ¡Vámonos! Dale volando, perra. Cuidado, cuidado. Ahí viene. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, a madre! ¡Chingazo, madre! ¡Ay! A ver, no se me recarga. ¡Uy! ¡No mames! ¡Es bien rápida! ¡Ah, no mames que me mató! ¡Pinche perra! Es que no tengo la pantalla completa. Ahí está. Ahí está. Es que parece que no hace mucho daño, pero... De poquito a poquito me fue bajando la vida y aparte... Pues yo también me bajé como la mitad porque me acerqué a ella cuando tiró el veneno. Eso ya quedó... Ah, no, aquí está. Lo agarro otra vez, ahí está. ¡Y vamos! ¡Ah! ¡Vamos, perra! ¡Toma! 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 ¡Y otra vez! ¡Ah, no mames! ¿Por qué no se hizo la expresión? ¡Qué mojón! ¡Ay, cabrón! Pensé que ya se me iba recargado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡No quiero hacer eso! Bueno, lo voy a hacer ni modo. ¡Vamos! ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¿Por qué no se hizo así la explosión? ¡Perra! ¡Toma, toma! ¡Pierre! ¡Gratos! ¡No mames! ¿Qué quieres agarrar? ¡Pierre! También nos ayuda mucho. Querer el jarrón que estaba ahí al lado. Aquí yo me acuerdo que salía otra. Bueno, paraí que no. Ese pinche enemigo molesto. Yo me acuerdo haberlo visto en otro God of War, pero... Como un arte conceptual. O sea, no sale en el juego. Creo que era el Ghost of Sparta. Creo. Ah, si nos dejaron regresar. Bueno, pues ni modo. Ni modo. A ver aquí qué sigue. No me acuerdo qué sigue. Ahí está el Hecatónquiro. Pobrecito. Pero le quitamos el sufrimiento. ¡No mames! ¡Órale, cabrón! ¡Órale! ¡Y adiós! ¡Vamos! Ok. Tenemos vida. ¡Eh, cacha a tu pinche amigo! ¡Uh! ¡Ay, güey! ¡Oh, mames! ¿Por qué tiene tan poquita vida? Siento que se está muriendo muy fácilmente. Hasta parece que... Estoy jugando en modo normal. Como los que me dicen lo que me comentan a veces. Estás jugando en modo normal. Estás jugando en modo fácil. ¡Oh, mames! Igual aquí voy a mostrar... Creo que no lo he mostrado ya en los últimos videos. Para que vean que no han mejorado nada. Ahí está todo en nivel 1. Pues la vida. Pues obviamente ahí se ven. Y la magia también. Vamos a ver la magia. Digo, la vida. ¡Eh, eh, eh! ¡Ok! Esta madre está bien OP. Al final, ¿qué pasaría con este... Con el... Amuleto de Duroboros? Porque Grato se lo queda al final, o sea... Nos hubiera sido de mucha utilidad. Tengo dos barra, Ragnarok. Ok. ¡No mames! ¡Uh! No mames, está moviendo los brazos. Pinche el hecatón, quiero. ¡Uh! ¡Ay, güey! Nada más me es gratos para ver que está volando ahí. Y a tres hagas superhéroe, obviamente. Ok. Aquí regresamos. Sí, aquí ya me acordé. Creo que aquí aparece una gorgona. Ok. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 25.000 orbes. Aquí cae. ¿Me meto aquí por aquí o por acá? Ah, está cerrada por acá, sí. Ya me acordé que regresábamos por ahí y apareció una gorgona ahí. Pero pues... Creo que es más adelante de eso todavía. Aquí... Sí. Aquí es donde regresan el cuerpo de... Del... Del papá de... De Ícaro. De edad, lo creo que se llama. Y ahí está, como ven. Es el mismo cuerpo. Es el mismo modelo, más bien. Porque pues obviamente no es el mismo personaje. Ya sé, juego... Mejor hazlo por mí, no de una vez. A ver... Ahí está. Me quiero recargar. Uh... Como que apesta el pinche cuerpo ese. A ver, aquí... Este cuerpo lo puedo agarrar. Y creo que me lo tengo que llevar. Ok. Ahí está. Agarramos el cuerpo. Y lo ponemos acá donde estaba el cuerpo este. Y yo no me acuerdo, este juego no tiene tanto así como... Puzzles como los otros God of War. A su madre. Igual no es como que los otros God of War tengan muchos, ¿no? Sí, aquí nos llevamos el cuerpo y luego lo vamos a tirar desde arriba. Mames, lo veo. Ok. Y ahora sí, de aquí lo tiramos. ¡Listo! Así es fácil. ¡Rápido, Kratos! Ok, vida. Pues no la ocupamos. Orbes. Pues tampoco, ¿no? Aquí hay una nota. La ira de las hermanas es implacable. Buscan a un guerrero con la piel blanca. El puño de Ares debe ser devuelto a su maestro. El juramento se debe cumplir. ¡Mata madre! Creo que están hablando de mí. A ver aquí. Ok, aquí vamos a hablar con... Con un personaje, creo. Así que le voy a subir. Esto definitivamente tiene que estar en el registro. Registro. Debe registrarse. Debe registrarse. Eres el espartano del que habla, Urcos, ¿verdad? Definitivamente tengo que registrar esto. Definitivamente tengo que registrar esto. ¿Qué sabes del guardián de los juramentos? Sé que pagó por lo que hizo. Dicen que él fue el primero en recibir la marca. Pero a su padre no le gustó la manera en que resultó. Lo sé. Fui el primer hombre que las furias dejaron aquí. Ah, no, mamá. ¿Ves? He llevado el registro de todo. Urcos. Nació aquí. Luego sus madres. Ellas. Ellas se convirtieron. Solían ser justas. Estrictas, pero justas. Tenía algo que ver con Ares. Imagino. La manera en que lo trataban. A su propio hijo. Esa no es una razón para traicionar a los tuyos. Traicionó. Traicionó. Quizás. Pero lo hizo por ti. Yo no solicité su ayuda. Pero la recibiste de todas maneras. ¿No es cierto? ¿Espartano? No. Esta será una fabulosa adición para el registro. Hay Kratos. Como siempre. No se deja ayudar Kratos. Pero pues obviamente es entendible que no confía en él. Dice. Fue el primer mortal apresado por las furias por romper un juramento de sangre. Para mantenerse de acuerdo. Ha escrito registros meticulosos de las hermanas. Y sus arjucias. Bueno. Pues no le estaba funcionando mucho eso de... Para mantenerse de acuerdo. Ok. Ah. Creo que aquí viene lo que les decía. ¿Ven? Ah. No mames. Estos enemigos. Como me cagan. Ah no mames. Casi se sale el de este. Oh mames. No mames. ¿Cuánto le dura eso? No mames. Ay wey. No. No la quería agarrar. Vámonos. Ay wey. Ay wey. Ay wey. Ay wey. No mames. Ya empezaron. Casi me pegó. Uy. Ay. Casi me pega. No. Pable perra. Ah. Cote chingada madre. No mames. Que me pegó. Ay cabrón. Casi me pegaba. Aunque no vuelve para hacer otra, por favor Por acá, perro, ven por acá Ah, qué mamón Qué mamón Ah, se murió Uy, uy No, 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 ahí quedate, perra A su madre Aquí está más fácil Ay, güey Ah, mames Pinche gratos El pedo es que Ay, güey, ay, güey, ay, güey Pero nomás a mí me hace piedra Uy, ay, ay Igual no se hace tanto daño, no, pero No, mames No mames Uy Ahora sí, perra Toma, perra Lo esquiva, no mames Ah, no mames Ah, no mames ok ok amames no en realidad si me hace daño no creo pero creo que nada más que no me agarra toma perra su madre pinche colazo vámonos toma 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 ui su madre se bajan los fps el machín toma toma ui toma pinche chichi adiós me encanta esta animación la verdad listo ok dar la vida obviamente y nada más parece que no bueno pues entonces si me acordaba que aquí apareció una gorgona ya de aquí no me acuerdo que sigue creo que aquí adelantito ya vamos a regresar al al pasado se supone que esto es el presente y en lo que estamos ahorita era el pasado vamos a ver vamos a ver no mames ni se escuchó el ruido de la puerta jajaja si de aquí vamos a regresar al al pasado si ni el placer de la carne o la gloria volverán a nosotros solo queda una cosa por hacer y de aquí aparece el pinche pajarraco uy no mames sueltame ah hijo de la chingada a no mames no mames no me importa que tengas el juguete de mi hijo es tu corazón el que te traicionara ¿Qué pedo? Kratos sabía que estaba cerca Cerca del momento en que las ilusiones no tendrían poder sobre él Cerca de la derrota de las furias y finalmente Cerca de la libertad que tan desesperadamente buscaba Cuanto antes pasemos, Delos, mejor Dicen que está maldito Es una pena que no podamos navegar hacia el sur de Delos Así es, y aquí está la estatua de Apolo Y aquí empezamos Aquí empezamos lo difícil del juego El hombro y luego el juicio de Arquímedes Estaría bien que regresara a Apolo Esta isla maldita O sea, que apareciera más bien, ¿no? Se ha ido Vámonos de este horrible lugar Que busque venganza por la destrucción que causó Kratos Aquí hemos llegado al desembarque de Delos A la isla de Delos Como les digo Pinche parte difícil esta Quieren aparecer esos pinches de esas cabras Aquí a veces se buguea este enemigo Creo que es cuando reiniciamos el punto de control Se buguea Y aparecen dos Pinche chivo No, Kratos, no la vayas a agarrar No mames Toma, no me sirve nada No, 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 no Ah, que mamón Ok, ok Quiero romper la armadura Ah, no mames Que me bloquea los ataques No mames Ya se la rompí Venga, su madre Ok, ok Aquí creo que Si, hasta que acabemos con esto va a aparecer No mames Le apreté, le apreté muy lento No mames Ole perro Vámonos Vámonos Eso es lo que quería hacer ahorita con el otro Pero Yo chequé Kratos no encontró Ahí, güey Vámonos Vámonos Venga, su madre Y adiós ¡Bum! Aquí lamentablemente perdimos el escudo ¡Vámonos! ¡Vámonos! No 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 mames Venga, su madre Salió volando a la madre ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Ya muérete, wey! ¡No mames! ¡¿Cuánta vida tiene?! ¡Ay! ¡Por fin! ¡Adiós, perro! ¡Hola, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Bueno, ahí perdió la espada ese, wey ¡Ah, no! ¡Me la volví a agarrar! ¡Qué pedo! Ok, para acá, perro ¿Cómo es para que suelten las armas? No me acuerdo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde está el enemigo? ¡Acá está! ¡Vámonos! ¡Ahú, nunca había hecho eso! Por acá, perro ¡Eso tampoco! ¡Pum! ¡Vámonos! Aquí me quedé sin armas secundarias, lamentablemente O ahí me van a dar la lanza Y aquí agarramos la magia Y la vida Aquí apareció una escena, creo Sí Va a aparecer un tentáculos Digo, un tentáculo de algo Un monstruo marítimo ¡No mames! ¡Qué bueno que nos bajamos! ¡Épale! Quiere detenerme Pero no puede Ok, ahí lo dejamos Ah, pinche juego Otra vez con lo mismo Ok, aquí llegamos Y ahora sí, ya Ahora paramos por completo Muy bien Y aquí aparecerá otra escena Donde Kratos Demuestra que todavía tiene un poquito de humanidad Salva a alguien ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí está ¡A la madre! ¡Adiós! ¡No mames! Cabrón, son buenos peleadores ¡Qué mamón que me pegó! ¡Ah, qué mamón! No me dejan hacer nada ¿Qué me voy a venir hasta acá? A ver Sígueme, 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 sígueme ¡No mames! Le pegó a su compa Y va para ahí, para ahí que va por él ¡Ah, no! ¡Ven para acá! ¡No quiero ir para allá! ¡Son muchos! ¡No, no, 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 no! ¡Qué mamón! Estoy esquivando ¡Venga, su madre! ¡Ah, no se cayó! ¡No! Todo me quedó al momón Digo, todo me bloquea Ahora sí ¡Vengan a sumar a todos! ¡No, no, no, no! ¡Nada de eso! ¡Pero sale volando! ¡Ah, lo voy a agarrar aquí y lo voy a aventar! ¡Dios, perro! ¡Vaya bien! ¡Ay, güey! ¡Casi me pega! ¡También lo vamos a aventar! ¡Dios, perro! ¡Ah, no! ¡Ya! ¡También se murió! A ver ¿Qué para acá? Nada Estos enemigos también creo que hay más adelante o aquí, no sé si es Bueno, aquí voy a agarrar la vida Y la espada la verdad no me acuerdo hasta cuándo me dejan agarrar el escudo ¡No mames! ¡No me acordaba esto! ¡Ah, sumare! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, aquí está lo que le decía! ¡Ven! No le puedo pegar ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Vamos, este para allá! ¡Aste para allá! Básicamente es el mismo ataque que yo ¡Ah, no mames, Kratos! Y se me vació todo ¡Qué pedo! ¡Uh! A ver, aquí vamos a hacer lo que sea hasta acá ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Esta vida tiene nos mames ¡Ay, güey! Este es el que debe tener menos vida Porque es el que estaba acá Si, ven Toma Toma Y toma Vámonos Ven por acá Bum Creo que no me hicieron daño ni una vez, ¿no? Creo Que igual ahí hay vida, ¿no? Pero Si no me hicieron daño Eh Si hubiera tirado la espada No es como que me sea de mucha utilidad Aquí me acuerdo que aquí arribita Aparece Aparece un elefante A ver aquí Aquí cae Cofre, sí Igual aquí si agarro este blanco no pasa nada Porque pues Como saben Tengo que juntar varias plumas o No me acuerdo que es lo otro A ojos Ojos de De cíclope O sea, igual No me voy a No me va a mejorar nada, ¿no? Pero pues aún así ¿Para qué? ¿Para qué arriesgarme? Aquí pues no tengo que agarrar nada ¿Para acá qué hay? Lo mismo, cofres Hay una carta Dice una notación del cuaderno de Arquímedes Me han visitado tres hermanas Me otorgaron los medios para construir mi tributo Gloria a los dioses Mi juramento Apolo será cumplido ¿Cuánto llevamos de video? Llevamos 46 minutos Ok En unos 10 minutos lo terminamos Y Y pues aquí vamos a enfrentarnos a lo que les dije Se me lengua la traba Como diría Fernan Y aquí está el pinche Elefante ¡Vamos! Ah, nunca le había puesto atención Que se le quede atorado un cuerpo El cuerpo de uno ahí en el cuerno ¿Qué traes tú? Toma Ahí güey No mames ¡Toma! ¡Ay, güey! También cae, este cabrón tiene mucha vida también ¡Toma! ¡Toma! Vamos a ver aquí Y... ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Todavía tienes! ¡Ah, no mames! ¡Adiós! ¡Ah, no, todavía no! ¿Qué pasa que era rojo? ¡Estoy ciego! ¡Ay, güey! ¡Se me llenó! ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Toma ese daño! ¡Ah, me tiró el... ¡Me tiró el... ¡Me tiró el pinche mazo que traía! Bueno, aquí es más fácil porque ya podemos acercarnos a él Lo otro creo que no se podía bloquear Bueno, ni lo intenté, ¿no? Pero no Creo que no ¡Otra vez! ¡Ay! ¿Ese es el que nos agarra? ¡No! ¿Para qué me quieres agarrar? ¡Más, pégame! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso, eso es! ¡Eso haz! ¡No mames! ¡Ahí está, ahí está por fin! ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡Pum! ¡Y adiós! Me gusta el último sonido que hace ¡Uuuh! El sonido de elefante Obviamente A ver aquí cuánto hicimos de pelea Cinco minutos de pelea hicimos Aquí veré dónde dejarlo ¡Ay, cabrón! En calambre Igual ahí me casi me Casi me rellenaron la vida otra vez De lo que me quita la... La verdad ni me acordaba que hacía eso De... De que tiraba el mazo Ese que trae No me acordaba Si no ni me... Ni me... Me alejo más De lo que ya me estaba alejado Ok ¡Ay, güey! ¡Casi me caigo! ¡Ah! ¡Un escudo por fin! Ya lo había visto Ok Ok, ok Aquí creo que aparecen enemigos Sí Estaba en lo correcto Y aquí igual creo que aparece Un pajarraco en uno de esos No mames ¿En uno de esos huevos? Ojalá que no destruyan el que está ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡No mames! Justo lo que dije ¿Cuánta vida tienes? ¡No mames! ¡No mames! ¡Adiós! ¡Ay, güey! ¡Casi me pegaba! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Pero también cuánta vida tiene! ¡Ya! ¡Oye! ¡Listo, listo! ¡Bum! ¡Y adiós! ¡Muy bien! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Casi me ataca! ¡Ay, güey! ¡Aquí se quedan los ataques! ¡Ay! ¡Casi hace un ataque! ¡No, no, 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 no! ¡Se quedan los forros! ¡Ok! ¡Y adiós! ¡Listo! ¿Cuánto llegamos de video? Llevamos 55 minutos Muy buenos Igual aquí creo que lo vamos a dejar A ver Oh, todo, todo Igual pasamos esto Y ya Lo dejamos Que no me acuerdo Cómo se pasa esto A ver esto Ok, tengo que subir ahí Pues tengo que usar esto Lo vemos rápidamente Lo vemos rápidamente Ok, aquí creo que Y ahora sí puedo moverla La regenero Esta más la voy a ocupar Para subirme también Y vamos a moverla de una vez Acuerdo muy, muy poco De esto Aquí lo pongo Para luego de tenerlo Bueno, si lo empujo Puedo subir Creo que ahí arriba Ahí está Ahí está El juego a ustedes Para que vean aquí Está casi completo He trabajado durante años Solo un poco más Mi mente descansará Cuando haya terminado A mis huesos No les hace bien Este aire de mar Más bien Todo el pinche trabajo Que está haciendo Y al final va a ser Para nada Hemos llegado a 30.000 orbes Y ahora sí Lo jalamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos A ver Esta Ah, no, ok, ok Aquí ya tengo que mover Sí Aquí ya tengo que destruirla Ah, pinche gratos Está, y ahora sí Vamos a mover esto Para acá Y no debería moverse Sí, listo Ahí está Ahí se alcanza a ver Un nido De los pinches Miniums De los pinches Insectos Muy bien Ahí no voy a agarrar Pinche mazo Ok Aquí no me acuerdo Que iba ¿Qué pedo? Ok 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 Ok, aquí creo que Podemos hacer un Un combo infinito Creo No me acuerdo Cómo era Creo que es con magia Ahora con este Sí, ahora es con este Ven Aquí vamos a un combo infinito Igual es mucho más fácil Con la magia Pero pues bueno Creo que aquí lo vamos a dejar A ver si no me retrasa mucho Porque pues este juego Tiene auto guardados Yo no puedo guardarlo Ah, pues Aquí vamos a salir Para mostrar Es La máxima Dificultad Modo titán Porque No sé por qué Se están menciendo muy fácil Los enemigos Como ven Modo titán Que nos quedamos en el pie De Apolo Y pues Espero que les haya gustado Este video Comenten que les pareció Suscribanse Si no lo están Denle like si les gustó Y recuerden que Mi moneda es La moneda de los dioses Chau